Amilu Adams es una actriz estadounidense. Conocida por sus actuaciones cómicas y dramáticas, ha aparecido tres veces en los rankings anuales de las actrices mejor pagadas del mundo. Sus reconocimientos incluyen dos globos de oro y sus nominaciones a seis premios de la Academia y siete British Academy Film Awards. Nació Vicenza, Italia, y fue criada en Castle Rock, Colorado. Adams es la cuarta de siete hermanos. Se formó para ser bailarina, pero a los 18 años encontró que el teatro musical encajaba mejor, y desde 1994 hasta 1998 trabajó en restaurantes de teatro en vivo. Hizo su debut cinematográfico con un rol de apoyo en la sátira de 1999 Drap Theat Gorgeous. Después de mudarse a Los Ángeles, hizo apariciones como invitada en televisión y tomó roles de chica mala. Su primer papel importante fue en la película biográfica de Steven Spielberg de 2002 Catch Me If You Can, junto a Leonardo DiCaprio, pero ella estuvo desempleada durante un año después. Su gran reconocimiento llegó en el papel de una locuaz mujer embarazada en la película independiente de 2005 Junberg. La película musical Enchanted, en el que Adams interpretó a una princesa alegre, fue su primer gran éxito como protagonista. Ella lo siguió interpretando a mujeres ingenuas y optimistas en una serie de películas como el drama de 2008 Doubt. Posteriormente, desempeñó un papel más importante en la película deportiva de Fahitari en el drama psicológico The Master. En 2013, comenzó a interpretar a Lois Lane en películas de superhéroes ambientadas en el DC Extended Universe. Ganó dos premios Globo de Oro a la Mejor Actriz por interpretar a una estafadora seductora en la película criminal American Hassel y a la pintora Margaret Keen en Big Eyes. Recibió más aclamación al interpretar a una lingüista en la película de ciencia ficción Araíbal, una reportera autodidacta en la miniserie de HBO's y ARPA Objects, y Lynn Necheini en la película satírica Vice. Sus papeles en el escenario de incluyen el renacimiento de la obra teatral del teatro público del Festival de Shakespeare de Nueva York Into the Woods en 2012, en el que interpretó a la esposa del panadero. En 2014, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes en el mundo por Timmy y apareció en la lista de 100 celebridades de Forbes. Está casada con el actor y artista Darren Legallo, con quien tiene una hija. Amilu Adams nació el 20 de agosto de 1974 de padres estadounidenses, Richard y Catherine Adams, cuando su padre estaba destinado en el ejército de los Estados Unidos en el complejo militar Caserma Eidarly en Vicenza, Italia. Es la del medio de siete hijos, con cuatro hermanos y dos hermanas. Después de mudarse de una base del ejército a otra, la familia de Adams se instaló en Castle Rock, Colorado, cuando ella tenía ocho años. Después de abandonar el ejército, su padre cantó profesionalmente en discotecas y restaurantes. Adams ha descrito ir a los espectáculos de su padre y beber Shirley y temples en el bar como entre sus mejores recuerdos de la infancia. La familia era pobre, acampaban y hacían excursiones juntos, y realizaron obras de teatro de aficionados generalmente escritas por su padre y, a veces, por su madre. Adams estaba entusiasmada con las obras y siempre interpretó el papel principal. Fue criada como una mormona hasta que sus padres se divorciaron en 1985 y dejaron la iglesia. Ella no tenía fuertes creencias religiosas, pero dijo que valoraba su educación por enseñar su amor y compasión. Después de la ruptura, su padre se mudó a Arizona y se volvió a cazar, mientras que los niños se quedaron con su madre. Su madre se convirtió en una semiprofesional físico-culturista quien llevó a los niños con ella al gimnasio cuando entrenaba. Ha comparado sus primeros años desinhibidos con sus hermanos con Lord of the Flies. Describiéndose a sí misma como una niña ruda y dura, dijo que peleaba con frecuencia con otros niños. Adams asistió a Douglas County School. No tenía inclinación académica, pero estaba interesada en las artes creativas y cantaba en el coro de la escuela. Ella compitió en atletismo y gimnasia, albergaba ambiciones de convertirse en una bailarina de ballet, y se formó como aprendiz en la compañía local de danza de David Taylor. No le gustaba la escuela secundaria y se mantuvo principalmente para su futuro. Después de la graduación, ella y su madre se mudaron a Atlanta, Georgia. Ella no fue a la universidad, lo que decepcionó a sus padres, y luego lamentó no haber seguido estudios superiores. A los 18 años, se dio cuenta de que no era lo suficientemente talentosa como para ser una bailarina profesional, y encontró el teatro musical más a su gusto. Uno de sus primeros papeles en el escenario fue en una producción teatral comunitaria de Ann Mie, lo que hizo de manera voluntaria. Para sostenerse, trabajó como anfitriona en una tienda GAP. Ella también trabajó como camarera en Hutards, pero dejó el trabajo después de que ahorró suficiente dinero para comprar un auto usado. Ann Mie comenzó a trabajar profesionalmente como bailarina en el teatro de cena de Bouldery en el Country Dinner Plathouse. Allí, fue descubierta por un director de teatro de cena de Minneapolis, Michael Brindisi, en 1995. Ann Mie se trasladó a Chanhassen, Minnesota, y trabajó en el teatro de cena Chanhassen durante los siguientes tres años. Mientras ella estaba fuera del trabajo recuperándose de un tirón muscular, hizo una prueba para la comedia satírica Muérete, Bonita, que estaba siendo filmada en Minnesota, y ésta se convirtió en su primer papel en una película. Persuadida por su coprotagonista Kirstie Alley, Amy Adams se mudó a Los Ángeles, California, en enero de 1999. Allí, su primer año fue negro y sombrío, y sentía añoranza por su trabajo en Chanhassen porque amaba la seguridad y la gente con la que allí trabajaba era como una gran familia para mí. Poco después de llegar a Los Ángeles formó parte de la serie de televisión Cruel Intentions, spin-off de Fox Network, en el papel de Katrin Merté Willey en la serie Bones como víctima de uno de los casos. La serie no estaba a la altura de las expectativas de la red y después de numerosas revisiones del guión y dos paradas de producción, fue cancelada. Los episodios filmados fueron luego reeditados para ser lanzado como la película en vídeo Cruel Intentions 2. De 2000 a 2002, Adams apareció en una serie de pequeñas películas como Saiko Beach Party y como actriz invitada en series de televisión como Dat Años 70 Show, Charm, Buffy, La Caza Vampiros, Smallville y El Ala Oeste de la Casa Blanca. Luego apareció en la producción Atrapa Messi Puedes dirigida por Steven Spielberg, como Brenda Strong, una enfermera de la que Franca Bagnale J.R. se enamora. Era, en palabras de Spielberg, la película que debería haber puesto en marcha su carrera, sin embargo estuvo todo un año en paro. Más tarde, a mí diría, fue la primera vez que yo sentía que podía actuar al mismo nivel que los demás actores. Para ser valorada por Steven Spielberg. Fue una gran inyección de confianza. En 2004, protagonizó The Last Run, y además le dio vida a personajes en la serie de televisión animada Los Reyes de la Colina. También fue elegida como actriz regular en la serie de televisión The Doctor. Vegas, en el papel de Alice Doherty, aunque fuera despedida más tarde por una disputa contractual. Antes de abandonar The Doctor. Vegas, a mí había recibido el guión de la película Independiente de Bajo Presupuesto y un baby audicionó para el papel de Asley Honsten, una joven mujer embarazada, alegre y conversadora. La película se rodó en 21 días en Winston-Salem. Durante ese tiempo, Adams cumplió 30 años y estaba preocupada por su carrera en el cine. Pensé que tal vez debería mudarme a Nueva York. Tal vez debería hacer algo más. No era que yo estaba dejando de fumar o hacer una declaración dramática. Era más como quizás esto no era una buena opción. Young Bucks se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2005 donde Adams ganó un premio especial del jurado por su actuación. Después del estreno de la película El Día de la Boda, en el que Adams apareció junto a Debra Messing y Dermatt Malroney, Young Bucks fue estrenada en los cines por Sony Pictures Classics. Adams ganó elogios de la crítica por su trabajo en Young Bucks y recibido varios premios a la Mejor Actriz de Reparto, entre ellos, el otorgado por la National Society of Film Critics y el premio Independent Spirit. También fue nominada para los premios del Sindicato de Actores y un premio Oscar en dicha categoría. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas invitó a Adams para convertirse en miembro en 2006. Aunque Young Bucks tenía un público limitado, la aclamada interpretación de Adams en la película ayudó a aumentar el interés por su carrera como actriz. Adams llegó a aparecer en películas como Standing Steel y Taledagan Heights, The Valleado Freaky Bobby, y desempeñó el papel de invitada recurrente, Kathy, el interés amoroso de Jim Halpert, interpretado por John Kresinski, en la serie de televisión The Office. Después de proporcionar la voz de Pally Purebred en la producción de Walt Disney Pictures, Underdog, Adams protagonizó la película de Disney Encantada. La película, que dirigió Kevin Lima y coprotagonizan Patrick Densey, Edine Menzel, Susan Serranden y James Marsden, gira en torno a Giseye, que se ve obligada a partir de su mundo de dibujado animado a la ciudad de Nueva York, donde se enfrentará a la vida real. Adams fue una de más o menos 300 actrices que se presentaron para el papel de Giseye. La película fue un éxito comercial, recaudando más de 340 millones de pesos en todo el mundo y por su actuación recibió una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz, Comedia o Musical y un en los crítics, Choice Award y Saturn Award, ambas en la categoría de Mejor Actriz. Tres de las canciones de la película fueron nominados a la Mejor Canción Original en la octogésima ceremonia de entrega de los premios Oscar. Adams realizó una de las canciones, Happy Working Son, en vivo durante la ceremonia. That's How You Know, interpretada originalmente por Adams en la película, fue cantada por Christine Chenoweth en la ceremonia. Adams apareció en Charlie E. Wilson's War, CEO protagonizada por Tom Hanks, Juliara Abarth y Philip Seymour Hoffman, donde interpretó a Bahani Bach, la asistente administrativa de Charlie E. Wilson. En marzo de 2008 participó del séptimo episodio de la temporada 33 de Saturday Night Live. En este interpretó varios personajes, entre ellos Aidy Klamm, y cantó a Atis This Feeling The Wicked en un simulacro de batalla con la miembro del reparto Kristen Wiig durante el monólogo de apertura. En 2008 protagonizó junto a Emily Blant y Alan Arkin Sunshine Cleaning, donde interpreta a una madre soltera que inicia junto a su hermana un negocio inusual limpieza de escenas del crimen con el fin de conseguir suficiente dinero para enviar a su hijo a una escuela privada. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de ese año y recibió críticas mixtas. Ese mismo año forma parte del elenco de la película Miss Pettigrew Lives for a Day, en la que interpreta Delicia LeFass, una aspirante actriz estadounidense que vive en Londres cuya vida cambia después de conocer a una institutriz llamada Miss Pettigrew, interpretada por Francis M. C. Dorman. A finales de 2008 Adams protagonizó La Duda, una adaptación de la obra homónima de Ian Patrick Sianley, como la joven e inocente hermana James junto a Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman y Viola Davis. Tras ser informada del proyecto por su coprotagonista de Sansia and Cleaning, Emily Blant, Amy buscó obtener el papel, pero este ya había sido otorgado a otra actriz. Finalmente el directorión Patrick Sianley le otorgó el papel. Por su actuación, Adams recibió su segunda nominación al premio Oscar, además de una en los Globos de Oro, premios del Sindicato de Actores y British Academy Film Awards, todas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. El siguiente papel de Adams fue interpretando al aviador estadounidense Amelia Earhart en una noche en el Museo 2, junto a Ben Stiller, Owen Wilson y Robin Williams. La película se estrenó el fin de semana del Memorial Day de 2009 y encabezó la taquilla Estados Unidos con una recaudación de 15 pesos, 300, 000, en su primer día, superando a Terminator Salvation. En 2009 también protagonizó, junto a Meryl Streep y Stanley Tuxi, Julian de Julia, como Julie Powell, una secretaria de gobierno que se propone hacer todas las recetas contenidas en el libro de Julia Childmastering The Art of French Cooking. En 2010 actuó en el papel protagónico de la película Lipir, desarrollada en Irlanda, junto al inglés Matthew Wood. Ese mismo año coprotagonizó la película dirigida por Davido Russell DeFighter, junto a Mark Wahlberg, Christian Bale y Melissa Leo, en la cual interpretó a Sia Arlene Fleming, la novia del boxeador a Iris y Mickey Ward. El film fue nominado al premio Oscar como Mejor Película, y Adams consiguió su tercera nominación como Mejor Actriz de Reparto, además de otras nominaciones, en la misma categoría, en Los Globos de Oro, dos en los premios del Sindicato de Actores y Los BAFTA, ganándole su coprotagonista Melissa Leo. En 2011, Amy volvió a trabajar con Disney, protagonizando la película Los Muppets junto a Hasson Segel, en la cual volvió a interpretar canciones. En julio de 2012, Adams interpretó el papel de la mujer del panadero en Into the Woods de Stephen Sandheim en el teatro público del Festival de Shakespeare de Nueva York, como parte del Festival de Verano al Aire Libre Shakespeare in the Park. Su interpretación en el De La Courte Theater del Central Park marcó su debut en los escenarios de Nueva York y su primera aparición en el teatro en 13 años. Ese mismo año, Adams recibió algunas de las mejores críticas de su carrera por su actuación en el drama The Master, dirigida por Paul Thomas Anderson. En la película interpreta a Peggy Daad, la esposa de un líder de una organización religiosa, interpretado por Philip Seymour Hoffman. Por su papel fue nominada a un premio Oscar, Globo de Oro y BAFTA en la categoría de Mejor actriz de reparto. Adams también interpretó a la hija del personaje de Clint Eastwood en el drama de Béisbol Curvas de la Vida, y actuó en En el Camino, dirigida por Walter Salles y coprotagonizada por Sam Rilley, Kristen Stewart y Garit Headland, en una adaptación de la novela homónima de Jack Kerouac. Allí Adams interpreta a Jane Lee, una poeta drogadicta de la generación Beat, esposa de William S. Burroughs, interpretado por Viggo Mortensen. La película se estrenó en el Festival de Cannes con críticas variadas. Adams interpretó a Lois Lane en la película del cómic El Hombre de Acero, con Henry Cavill como Superman. Previamente la actriz había trabajado en relación con Superman en 2001 en la serie Smallville. También en 2013 protagonizó junto a Christian Bale, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence la película American Hussle, dirigida por David O. Russell. Interpretó el personaje de Sidney Prahasar, una ex desnudista y estafadora que toma la falsa personalidad de una heredera británica llamada Edith Gransley. Por su interpretación recibió numerosos galardones en la categoría de Mejor Actriz, como un Globo de Oro, un Critics' Choice Award y un premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto, además de una nominación al Premio Oscar y una en los BAFTA. Uno de sus trabajos más recientes ha sido V-Dice, una adaptación de la novela de Steve Martin Object of Beauty dirigida por Tim Burton, en la que coprotagoniza junto a Christoph Waltz se interpreta a la artista Margaret Keane, además de encargarse de la producción. El 12 de enero de 2017, Adams recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. Adams se reunió con el actor y pintor Darren Legayo en una clase de actuación en 2001, y comenzaron a salir un año más tarde mientras colaboraban en un cortometraje llamado Penis. Se comprometieron en 2008, y ella dio a luz a su hija, Aviana, en 2010. Siete años después de su compromiso, la pareja se casó en una ceremonia privada en un rancho cerca de Santa Barbara, California. Dijo en 2016 que aprecia los numerosos sacrificios que Legayo había hecho como cuidador principal de su familia. Viven en Beverly Hills, California. Adams describió su vida familiar como, bastante discreta, y dijo que su rutina consiste en ir a trabajar, llevar a su hija al parque y tener citas semanales con su esposo.